Primer domingo de febrero, blanco en diversos puntos de España. La nieve se ha registrado sobre todo en el noreste y sureste peninsular, en el área del Cantábrico y en la zona centro, donde se pudieron ver estampas como estas en Cuenca, donde un manto blanco dejó cubierta la ciudad. E incluso algunos copos persistentes, pero sin dejar mucha huella, en Madrid capital. En las carreteras, la situación más complicada, según la DGT, ha sido en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, donde se ha obligado a usar cadenas en 90 tramos. La nieve ha llevado también a cerrar los 52 kilómetros de autopista entre la localidad madrileña de Pinto y la Toledana de dos barrios, así como una veintena de tramos en carreteras secundarias de Asturias, Cantabria, Burgos, Salamanca, Alicante, Madrid, Granada y Almería. Según la Agencia Estatal de Meteorología, es muy probable que el lunes y martes continúe la atmósfera inestable con precipitaciones en buena parte de la península, aunque menos probables en el tercio occidental. Se prevé una bajada gradual de las temperaturas y, para el martes, heladas generalizadas en el interior peninsular.